Mi sueño para 2030 es que las energías renovables sigan creciendo y se haya creado la base para que tengamos una matriz 100% renovable. Y que toda la pasión que ponemos en nuestro trabajo siga contribuyendo a la reducción de emisiones, en pos de frenar el tratamiento global y el cambio climático. Quisiera que todas las empresas puedan pensar su actividad en términos de economía circular, maximizando los beneficios locales y reduciendo el impacto sobre el ambiente. Deseo que en 2030 esté garantizado el acceso universal a la energía en Chile, que ésta sea mayormente de fuentes renovables. Y sobre todo, que la tecnología de ponta y la innovación en energía eólica se expandan en toda Sudamérica. ¡Gracias por ver el video!